Matilde de Inglaterra nació en Winchester el 7 de febrero de 1102. Fue la segunda hija del rey Enrique I de Inglaterra y de Edith de Escocia. Emperatriz consorte del sacro imperio romano germánico al casarse a los 11 años con Enrique V de Alemania del cual quedó viuda y sin hijos. Se volvió a casar a los 25 años con Godofredo V de Anjú, heredero de los condados de Anjú, Turena y Maine, apodado Plantallemet, 11 años menor que ella. Bajo el juramento de varones y nobles, al regresar a Inglaterra y ser la única heredera legítima con vida, fue la primera reina del trono inglés. Matilde y Godofredo tuvieron tres hijos, Enrique, Godofredo y Guillermo. Su primo, Esteban de Blois, hijo de Adela, hermana de Enrique I, molesto, por el tipo de gobierno, ocupó el trono, provocando una guerra civil, deponiendo a Matilde, que recuperó el reinado de 1141, para dejarlo en 1148, cuando Esteban, promete la sucesión a Enrique Plantallemet, que se casará, con Leonor de Aquitania, y subirá al trono como, Enrique II de Inglaterra. También conocida como la reina Maud, Matilde, falleció en Rouen, el 10 de septiembre de 1167, a la edad de 65 años. Música 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 Música